A lo largo de la tarde en la plaza del santuario vamos a tener el encendido del árbol de Navidad. Va a ser un árbol muy bonito que lo verán que les va a costar a las familias. Escogimos un lugar donde todos los días hay familias congregadas que vayan a ver el árbol, que salgan de la iglesia, que compartan con sus hijos. Podríamos haber hecho un lugar donde lo encendamos y quepan 3.000 personas, pero que es un lugar que es prácticamente de asuntos de negocio aquí en la presidencia. Entonces escogimos hoy un lugar donde siempre hay que entregar a la familia, que es precisamente ese es el espíritu navideño. Vamos a encender el árbol, va a haber música, coro de la ciudad, grupos de música, bailables. A partir de las 5 de la tarde va a haber chapurrado y buñuelos. Vamos a tener bolsas de dulces y de verdad va a haber mucha alegría. La orquesta sinfónica estamos buscándola, todavía no vamos a la confirmar, pero les quiero decir que ustedes a través de sus redes de comunicación inviten a los deliciosos. Queremos que toda la gente que pueda esté hoy desde las 5 de la tarde y pasemos un ratito de alegría viendo nuestro barco y que nosotros se sintieran muy orgullosos de esa plaza que es totalmente familiar. No solo los domingos, todos los días hay familias. Ese es el comercial y háganlo llegar a la ciudadanía ese mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.